Yeah, Mono 12 Platirrini, con el bros MC Bros, golpe clandestino, yeah Ver la necesidad en los ojos de las personas, la furia de los cielos, muerte la tierra ocasiona Cuando bajara Dios y nos brindara su mano, cuando nace la riqueza en nuestro suelo colombiano Las ayudas son legadas a favor de un beneficio, pero no para nosotros a favor de un sacrificio La nobleza compite contra la masa plebeya, no vivo en la calle pero si se que pasa en ella Ver la necesidad en los ojos de las personas, la furia de los cielos, muerte la tierra ocasiona Cuando bajara Dios y nos brindara su mano, cuando nace la riqueza en nuestro suelo colombiano Las ayudas son legadas a favor de un beneficio, pero no para nosotros a favor de un sacrificio La nobleza compite contra la masa plebeya, no vivo en la calle pero si se que pasa en ella Centauros indomables hablan en sus oídos, música para raperos y no para pervertidos El rap abre tus ojos y no tienes un descuido, observo la realidad de este estado tan vacío En la mesa de quimeras, mesa de gobernantes, palabras de cleptomanos, firma de farsantes Llenaron a mi pueblo de mentiras y engaños, proyectos imaginarios afectando el proletario Así como lo ven, como compran la TV, disfrazando sus palabras en la radio, en la red ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están nuestros impuestos? Hacen algo pequeño ¿Dónde queda el resto? Ya no estamos esperando, ya no estamos escuchando, ya no estamos quietos Estamos protestando la palabra de mi gente, la voz de los conscientes Grito bien reflexivo, aquí no hay presidentes Teatulia de filósofos, hablando bien de frente, lo humilde se demuestra con la fuerza, con la mente Se exatan los torcidos, se escapan los corruptos, se unen con la guerra y trabajan ellos juntos Así vive Colombia, la cuestión a mi me asfixia, el pueblo trabajando y los ricos no se asfixian Junto a guerras y noticias, país con injusticia, donde el rico roba al pobre, se inicia la malicia Hagamos unas cuentas, a ver cuánto han robado, hagamos otras cuentas, a cuántos han matado Frente al micrófono, consumiendo rap, la voz de los sentís, no se puede callar Ideólogo en el verso, con estilo propio veo, más allá de todo con mi letra telescopio Observemos en la calle, la cosa como está, cualquier cosa que tenemos ellos la quieren quitar Malditos cutrefactos, malditas noticias, nosotros remusamos y yo lleno de codicia No puedo ser independiente, como dicen los derechos, no logro vivir sereno Viven al acecho, en la calle, en la vida, hay que poner el pecho, ellos viven en mansiones Y millones sin un pecho, y millones sin un pecho Ver la necesidad en los ojos de las personas, la furia de los cielos, muerte en la tierra Ocasiona cuando bajará Dios y nos brindará su mano, cuando nacerá riqueza en nuestro suelo colombiano Las ayudas son llegadas a favor de un beneficio, pero no para nosotros, a favor de un sacrificio La nobleza convite contra la masa plebeya, no vivo en la calle, pero si sé que pasa en ella Respiro el inframundo en un falso paraíso, los ángeles son las armas desde un punto muy preciso Las flores representan las comunas con su gente, y al frente un deo ficticio que llamado presidente Guarida bajo el puente, oraciones pal de arriba, un plato de comida, una mano que lo perciba Soluciones imposibles, logro fuera de su alcance, propósito en sí mismo, construcción en su balance ¿Dónde están las ayudas, los recursos humanitarios? ¿Dónde está el beneficio, los ingresos monetarios? La pregunta se responde en una respuesta sencilla, beneficio para el alcalde y la inversión para su silla Y esto cobra ciudadanos, niños sin educación, afecta a la tercera edad, jóvenes en drogadicción Legarias para que se arregle, restaurar el acueducto, validar asesinatos por carganzado conducto Y ahora la pregunta es, ¿vivimos en el infierno? ¿Dónde quedan los damnificados por el invierno? Soluciones transitorias que vemos en las estrellas, pues no vivo en la calle, pero si sé que pasa en ella Pero si sé que pasa en ella Ver la necesidad en los ojos de las personas, la furia de los cielos, muerte en la tierra ocasiona Cuando bajará Dios y nos brindará su mano, cuando nacerá riqueza en nuestro suelo colombiano Las ayunas son legadas a favor de un beneficio, pero no para nosotros, a favor de un sacrificio La nobleza compite contra la masa plebeya, no vivo en la calle, pero si sé que pasa en ella Ver la necesidad en los ojos de las personas, la furia de los cielos, muerte en la tierra ocasiona Cuando bajará Dios y nos brindará su mano, cuando nacerá riqueza en nuestro suelo colombiano Las ayunas son legadas a favor de un beneficio, pero no para nosotros, a favor de un sacrificio La nobleza compite contra la masa plebeya, no vivo en la calle, pero si sé que pasa en ella